Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma, no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más tétrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos ¿Eh? Debería ser portada siempre ¿Por qué? Coño, porque juega con los putos pies Está guay, pero si la bella son los 150 Esto, a ver, necesitamos rotación, hay que meter partida Titan Wolf Ah, bueno Ah, no, en cada partida se volverá a uno Vamos a hacer lo más justo, Xavi, piensa en un número de luna al 10 O de luna al 20, vamos diciendo números y el que antes lo diga se va Ya está Vale, ya lo he pensado ¿De luna al qué? De luna al 10 De luna al 5, hombre, de luna al 10, vamos De luna al 10 es más fácil Venga, va, de luna al 10, vale No, mira, de luna al 4, de luna al 4 Y cada uno ponemos un número Vale Y que lo haya dicho Ya lo he pensado Va, pues escribirlo De luna al 4 Te toca el 3, Hallandor Pues justo Yo he escrito el 2 por el chat general Yo he escrito el 2 por el chat general No vale No vale no te lo has visto en el chat que de nada lo siento el calandor ya, ya, ya que casualidad que es mi meso te lo prometo que había hecho en el 3 te lo prometo si vieras mi pantalla verías que he puesto en el chat general he puesto el 2 no, pero que lo hubiese puesto antes voy a perder la última arena a ver si me sacan otra cosa ridícula como un ente de la luz 40-40 como me han hecho antes esa ha sido buena espere que tú espérate que Titan no está yo te puedo dar unas clases de arena si quieres no, no, pero tú a quien conoce que se coja con sacerdote 3 cartas de estas de duplicar la salud 3 muy buenas si las horas son muy muy malas si ¿no iba a entrar Belli? no, que está con el cuñado 3 si se le acaba de preguntar 3 cartas de duplicar la salud y encima le quedan 20 cartas en el mazo y ya tenía las 3 en la mano ha jugado el ente de luz de 5 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 40 venga pero la culpa es tuya claro no, por no haberlo malado en una arena siempre tienes que hacer el trade hasta el bicho más insignificante tienes que tradearlo porque tú tienes que limpiarse entre la mesa porque no es construido y tú no sabes no puedes predecir que te vas a caer ya pero que tenía que tener un provocar y no podía limpiar más la mesa le limpié el provocar pero le gané la vida ya que no juegas ¡oh! ¡oh! ¡eh! ¡es un papá de mixta en el ácido! te tendría que apuntar el número yo creo que haya habido tendría que apuntar el número en algún sitio y ahí vemos mucha rabia mira, ya está mira, la próxima vez lo voy a sacar por el directo voy a apuntar un número en la hoja no, no, voy a apuntar un número en la hoja y lo sacaré y que la cinta es el que se va haciendo rotaciones y todo madre mía esto está creciendo, ¿eh? hombre, tanto ya voy eh titan, ¿para dónde te vas? ¿para bot? pues yo top eh cuatro ¿cuatro modo? cuatro top cuatro donde está el gigante que es el top que es para abrir la puerta antes o sea, para dejar el camino más fácil ya estoy a mí me he tocado ahí en margeno abajo sin comentarios sin comentarios sí, sin comentarios ¿qué te he dicho? uy, espera, estoy rodeado no ¡buah! voy a gustar ya estoy, chavales que está muerto ¡sabi, ¿qué te ha pasado? ¡jajajaja! ¡me lanzado, saco, tío, ahí! ¡jajajaja! ¡vaya los tanques que son! ¡jajaja! 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 los tanques no son los primeros que deben de morir no, no deberían morir ni ellos realmente ¡fuera de mi camino! ¿no van a perder la primera torre en menos minutos o qué? ¡jajaja! 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 ¡mierda! ¡que veré todo! ¡Naaa! ¡me congelan! si abrirán en nada pronto los no muertos después ¡verdad, no hagamos el tonto ahora! eso es otra cosa ¡un! 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 Vamos a entrar, pero ya, por arriba Me persigue, tira a él ¿Habéis entrado? Ha entrado todo Ha entrado todo el mundo, yo Morí Nos van a pegar la de Dios en esta partida No tiene por qué Menudo golem se van a sacar, ya veréis Parte de la parte de abajo Allá Vaya partida Atención que no los he cargado todos Ah no, falta esta Vamos a tomar esto, si viene muere Bueno, bueno, bueno Vení, vení, vení de aquí Vení de aquí, el montoncito que falta Vale, ahora hay que pegarles, ganarles Y luego coger bols Ya está, está muerto Está bien, pero vente Está muerto, está muerto, está muerto Ya no podía aguantar más Vale Venga Venga Oye, por top Bien Metemos todos ahí Mira por el gigante, están dos muertos Ya está en el lugar de resucitado Ya baja, ya, ahí Baja, te estás Baja, te estás Van por detrás Eh, viene, viene Reyloj Y es que yo lo he comido Buah No, soy Teniente, ¿qué está aquí? No, que tenía para esto un año Acabo de ganar la arena con un punto de vida Y al otro le quedaban 18 vidas y le gano Bien Porque el gilipollas ha hecho mis pisas al todo un turno Tenía la mesa vacía y ha pasado turno Pero dejad de pegarle a todos Hay que coger las palaveras ¡Me matan! ¡No, jodidillo! ¡Regadame lo que queda! ¡Vámonos! ¡Vamos a mid! No, no, que está bala, que está bala Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto ¡Este está en toque! ¡Este está en toque! ¡Este está en toque! Vale, hay que pusiar con él Hay que pusiar con el boss, ¿eh? ¡Me voy a mid! Vale, coge la visión primero ¡Hagámoslo! Porque solo ahí no vas a poder hacer multa Vale, tiran de sin maná Admodan Muertísimo Estoy oyendo ¡Oh! ¡Oh! Por favor, tiran de... Ahí estamos Vale, vamos a hacerlo ya Casi me pullen Casi me pullen los mercenarios Eso sé que es cutre, tío Que te pegas en la team fight Y te mate... Los mercenarios Yo he visto En un extremo Que lanzo la W Mete la área Le pega todo Voy a cubrir por Tente, ¿me subo la de invisible o la que ralentiza? Invisible o ralentizar ¿Eso qué? ¿La ulti? ¿De quién? De tiran de... A mí me gusta más la que ralentiza Sí ¿Vosotros me habéis distorsionado o no? No, te digo bien No sé por las que me han dicho que lo tengo demasiado pegado a la boca y se distorsiona Me ha parecido raro Pero no es tanto en el otro momento No sé ni hemos puso por el boss ¿Necesitáis ayuda abajo? Tú pues ya tranquilo Esto no es otra cosa Ha gastado una ulti empanada el Raynor Cuidado de San Indy ¡Fuera de mi camino! Cuidado que te van para arriba, ¿eh? Ya, ya, ya lo he visto Ya, ya, ya lo he visto Ya, ya, ya lo he visto Por arriba o para abajo No Vamos a matar a estos primero Lo voy a perder Ya, me mata, me mata A mí también Mira Me ha tocado los bichitos pequeños de la ulti Parkour Los muertos pronto se abrirán las milas Vamos a ello Matad a los no muertos Y tomad sus calaveras Entro por abajo Entra para arriba Claro, no No para arriba Yo entro por abajo Por arriba Son poca Y... Por ahí No, nada Auti O. por todos los lados coge tu lado de abajo esta vida malo saca bronca son ulti para matarlo vamos tenemos gigante free si vienen les pegamos y ganamos pega el primero y el esta muerto venga alzaos golems alzaos y de verdad nuestra ira vale ahora si que hay que ahora si que hay que que pushear con el boss esto es otra cosa vamos a pushear con el boss te llamo escar vale pero cuidado cuidado yo me curo mas que tu yo me curo mas que tu os lo has robado no? si si me aguantado yo si a el matamos y nos hemos puesto con gigantes a la guard madre mía me he cargado aqui hasta el apuntador madre mía tío en serio que te he pasado un tío un tío se ha puesto llama de las sombras y me ha destrozado uno dos tres cuatro cinco y seis bichos tío con llama de las sombras destruye un esbirro tuyo y le haces ese daño a todos los bichos no se yo si eso se pondra en las arenas pero bueno que te venga bien para matar bichos en resumidas cuentas ya pero se supone que en la arena todo lo que sea destruirte bichos tuyos es contraproducente se supone porque se supone que te interesa dominar la mesa a ver tu vienes recitando un bicho para limpiar mesas pero es que le hace el daño a todos a los tuyos tambien si es que a los tuyos se usa para limpiar mesas cuando tu lo tienes claro el tenia tres bichos pero yo tenia siete porque porque me salio a hogger el hogger estaba cargando un monton de hienas tenia ya tres hienas 2-2 en el campo y 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 van a van a 200.000 a esa no me quedo un millón de experiencia pasuera de 40 me queda dos millones setecientos y pico mil para subir al nivel no de valerán cagando a su hoy en la arena está la arena pues no entra esto yo no santo de vez una cosa 39 6 he sido el segundo que no se ha muerto el que mal que la verdad se ha pillado el que más asesinatos ha hecho porque he hecho 39 soy el tanque yo lo dejo ahí que pues dicen que se graban que si esto que si lo otro es calóndor estoy concentrado estoy remontándolo un paladar estamos los dos sin cartas en la mano estamos ahí a lo bueno es que yo tengo a no pero tengo a hogar en la mesa y estoy sacando un una llena todos los turnos entonces ya ha ganado contra la santificación o el día no no sé si jugar esta carta me ha salido un bardero un bardero más loco no nada juegues no pienso la tormenta alerta el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras recuerda que empuñar un arma no sólo es cuestión de fuerza revienta a tu adversario con la estrategia más céntrica métrica del acero contra el acero partituras de sangre que se extienden por el nexo gestos invocando a los ancestros hechizos transmutados por la build de tus talentos